Una buena comida se prepara siempre con los mejores ingredientes. Con harina espigadora suave, obtenes una harina más fina, más tierna y más suave. Ideal para todo tipo de pasteles, postres, tortas, galletas y mucho más. Encontrar unas monizas en pulperías y supermercados del país. Gracias por ver el video.